¿Qué es lo que más hemos buscado nosotros? Ser un equipo regular en el torneo. Y ha costado, ha costado mucho. Pero esa posibilidad de tener una continuidad en cuanto a los buenos resultados nos ha permitido salir de la zona de descenso, estar más tranquilo. Pero la ambición no es esa. Nuestro objetivo primero no era el de evitar el descenso. Nuestro objetivo no lo estamos cumpliendo porque hemos sido irregulares. Y nuestro objetivo era estar más arriba de donde estamos. He dicho que la prioridad la tiene San Luis. La tiene San Luis. Y mientras no acordemos nada, no... Pero la verdad, mi preocupación en este momento, más allá de mi contrato, de continuar o no continuar, es el rival de turno. No me quita el sueño el renovar o no renovar. Yo lo que más quiero es dejar a San Luis lo más arriba posible. Son bonitos estos dos partidos que nos quedan. Perdón, estos de local. Y el último, por sobre todo, porque capaz que el agua también esté peleando una opción. Pero nuestra primera meta, nuestro primer pensamiento es Temuco. Y Temuco tiene jugadores desequilibrantes. Que de visita normalmente, no sé si juegan más sueltos, juegan más relajados, pero que son peligrosos. Entonces, este Temuco no va a ser una presa fácil. Se va a definir por un pequeño detalle este encuentro. Lo que sí, lo nuestro va a ser presionar, lo nuestro va a ser proponer, lo nuestro va a ser estar en campo contrario el mayor tiempo posible. Es un equipo que de visita juega muy bien. Un equipo que tiene jugadores desequilibrantes a la hora de enfrentar los encuentros de visita. Por eso es doble preocupación. Yo creo que al tener distintas características que las que tiene O'Higgins, que las que tiene Colo-Colo, te hacen tomar las precauciones correspondientes de acuerdo a las características de cada uno de sus jugadores. ¡Gracias!